Digital es el mundo que vivimos, digital es el mundo que tenemos, conectados, viajamos de la mano, de la mano, cambiamos el futuro, transformando el camino, recorrido, el talento, es el foco que elegimos, dibujando ciudades sostenibles, componiendo el sonido que vivimos. Somos digitales, somos digitales y avanzamos, somos digitales, somos digitales, no dudamos, esto es mi generación, tocando con las manos el futuro, si miras a tu alrededor, verás como crear un nuevo mundo. Somos digitales, somos digitales y avanzamos, somos digitales, somos digitales, no dudamos, esto es mi generación, tocando con las manos el futuro, si miras a tu alrededor, verás como crear un nuevo mundo. Crea, comparte, transforma, mueve, compromete, genera, educa, navega, conecta, inspira, imagina, inventa, destaca, innova, culmina, integra, reach. Somos digitales, somos digitales, somos digitales, somos digitales y avanzamos, somos digitales, somos digitales, somos digitales, no dudamos, esto es mi generación. Tocando con las manos el futuro, si miras a tu alrededor, verás como crear un nuevo mundo.